La verdad que estamos re contentos porque ATR lo que permitió es financiar que jóvenes de Firmat, como los que estamos escuchando ahora, raperos que hacen freestyle, puedan llevar adelante sus proyectos musicales, así como la escuela de skate también desarrolló una disciplina como es el skate, con más de 50 chicos en la pista, financiando con patinetas, con coderas, con rodilleras. Bueno, la verdad que es un verdadero orgullo para nosotros haber acompañado todos estos proyectos, vemos que los chicos tienen un montón de potencial, la juventud tiene herramientas para construir el mundo que soñamos, simplemente hay que confiar en ellos y nosotros lo hacemos desde el primer día y por eso también ellos nos acompañan en todo lo que hacemos. Así que estamos celebrando realmente en la Plaza Rivadavia una fiesta de la juventud, con boleto educativo, con ATR, con el apoyo de la provincia y comunicando e intentando transmitir esa fuerza de la juventud que tiene mucho por delante y que cuentan con nosotros como aliados siempre para poder impulsarse. Para nosotros la verdad que siempre es un gusto poder tener en la ciudad de Firmat la presencia del gobierno de la provincia de Santa Fe, muchas veces en forma conjunta el día de hoy, este boleto educativo gratuito, ATR, juventudes, en la vuelta hacia la presencialidad a nosotros nos parece que es muy valioso porque nos permite ir afinando todos los detalles para que los servicios, los derechos de la provincia busca garantizar estén a disposición en tiempo oportuno. Por eso nos gusta que eso suceda, nos sentimos fuertemente apoyados por la provincia en términos particulares, pero sobre todo sentimos que la provincia apoya a los firmatenses y eso nos gusta un montón. Y de paso aprovechamos para tener una tarde muy linda, que ustedes podrán mostrar imágenes de mucho disfrute, de las juventudes, participando y también escuchando lo que está pasando hoy. Así que estamos muy contentos de eso y como siempre a disposición para articular todo lo que sea necesario en materia de aquello que se gestiona entre la provincia de Santa Fe y los firmatenses, siempre pueden contar con nosotros.